Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo puedo entrar a tú sin tener una cuenta o estar registrado. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. La tecnología ha permitido que la forma de comunicarse y conocer personas haya evolucionado, pues ahora son muchas las aplicaciones de citas que puedes encontrar en la web. Aunque algunas personas no confían en este método, muchas otras han encontrado buenas amistades e incluso a su pareja ideal a través de este medio. En caso de que estés buscando alguna de estas aplicaciones de citas, debes saber que una de las opciones que tienes es tú. En esta puedes establecer conversaciones con distintas personas para compartir sus intereses y quizás encontrar pareja. Si deseas conocer un poco más acerca de esta plataforma sin realizar un registro, esta guía te mostrará algunos detalles importantes. Anteriormente podías acceder a algunos perfiles públicos en esta plataforma y para esto tenías que entrar en el navegador que usabas habitualmente, luego en la barra de búsqueda escribir el nombre y apellido de la persona que querías encontrar, lo escribes junto a la palabra tú, por ejemplo nombre, apellido, tú, así seleccionabas la opción que buscas y podrías comenzar a navegar a través de esta plataforma sin tener que registrarte. Una de las ventajas que tenías de navegar en tú de esta forma es que podías revisar diversos perfiles sin que estas personas se enteren, así encontrarías más información de estos usuarios de forma anónima. Pero aunque esto ya no es posible, igualmente puedes acceder a esta plataforma de manera muy sencilla, ya que tienes la alternativa de acceder por medio de tu cuenta de Facebook. Al usar esta opción no debes preocuparte porque esta aplicación no publica nada en tu plataforma y solo obtiene tus datos básicos y tus principales fotos, las cuales puedes borrar desde la misma aplicación. Si esta opción no te convence puedes igualmente acceder con tu nombre, apellido, fecha de nacimiento, un correo y una contraseña. Así que si estás buscando conocer nuevas personas y conseguir el amor, tú es una opción excelente. Otras alternativas similares a estas son Tinder, Badoo, Lobo, entre otras. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Hasta luego.